En la gloria y en la gloria de Dios Bendito sea el nombre del Señor Si hermanos, démele ahí a la pista por favor Gloria a Cristo Prefiero todo lo que eras tú Una sola cosa pedido al Señor Esta buscaré Mi vida es tú, Jesús En tu casa quiero habitar Todos los días de mi vida Y contemplar tu hermosura Del eterno y todo en ti Satisfecho estaré Cuando despierten tu gloria Y cara a cara Pueda verte Contemplarte Adorarte Oh, sí, Señor Mucho tiempo esperé Pero ese día veré Tu rostro brillando Sobre mí Mis lágrimas quitarás Mi rostro levantarás Mi vida es tú, Jesús Eres tú, Jesús En tu casa quiero habitar Todos los días de mi vida Y contemplar Y contemplar tu hermosura Que el alma Que el alma es sólo en ti Satisfecho estaré Satisfecho estaré Cuando despierten tu gloria Y el alma es sólo en ti Y el alma es sólo en ti Mil hábulos de tu gloria No, eso Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantarás Fatisfecho estaré cuando despierte en tu gloria Y cada cara pueda verte, contemplarte, adorarte Mucho tiempo esperé, pero ese día veré Mi rostro brillando sobre mí Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantarás Yo quiero verte Yo quiero verte Oh, andelamos ese día Andelamos verle a mi Señor Aleluya Oh, si Señor queremos verle cara a cara Si Señor esperamos ese día Glorioso y maravilloso Señor Y con disventudará toda la vida Señor Jesús Oh, si Señor queremos verle Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria Sabemos que esperamos ese día Señor, yo no sé que no es en vano Señor Jesús Esta lucha Que su pueblo Señor amado Persevera Señor Jesús Pero su palabra dice Que el que persevera hasta el fin Ese será salvo Oh, Señor anhelamos ese día Anhelamos verle Señor amado Su pueblo se anhela Señor Jesús Señor estamos en este mundo Señor de maldad Oh, Señor amado Oh, Señor amado Ayúdenos a esperarle Señor Jesús Fortalezca nuestro espíritu Señor amado Señor porque nosotros sabemos Que así como usted no falló A su cita de muerte Usted no fallará Al encuentro con su iglesia Oh, si Señor amado Sabemos Que quizás muchas veces hemos caído Señor amado Pero haya estado usted para fortalecernos Y no nos hemos quedado ahí para siempre Sino que su mano gloriosa nos ha levantado Oh, Señor amado Es por eso que le adoramos Señor esperamos ese momento glorioso Este momento maravilloso Este momento maravilloso Padre Santo Donde usted enjuagará toda lágrima de nosotros Y dice su palabra Que allí ya no habrá más llanto Que allí ya no habrá más tristeza Que allí no habrá más dolor Y solo reinará alegría Ayúdenos Señor Jesús Mire Padre Santo Nuestra debilidad Y fortalezcanos Y fortalezcanos a cada uno Señor Jesús Oh, mi Rey amado Solo usted Señor Jesús Solo con su ayuda venceremos Solo con su ayuda Señor Jesús Aleluya Venceremos esta batalla de la fe Señor Jesús En sus manos está nuestra vida Socorra a su pueblo Aliente a su pueblo Ayúdenos a prepararnos Señor Jesús Para que cuando esa trompeta suene Su pueblo pueda oírla Y todos podamos ser levantados En un abrir y cerrar de ojos Y seremos transformados Bendito y alabado Sea el nombre del Señor Y este cuerpo corruptible Será transformado En un cuerpo incorruptible Semejante a los ángeles Bendito sea el nombre de Dios Señor anhelamos y esperamos ese momento Los tiempos son difíciles pueblo Yo sé que muchas veces se han sentido desmayar Pero Cristo Jesús está con nosotros Y Él dice No te dejaré Ni te desampararé Oh, si Señor amado Lo creemos En el nombre glorioso de Cristo Jesús Gracias Cristo Gracias Señor